Con el objetivo de apoyar a labores de información y autopromoción en el marco de la implementación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadoras Judiciales, Luis Paulino Mora, se hizo entrega de un paquete con material divulgativo a personas indígenas no ven su idioma de la comunidad en la PITE y el Juzgado Contravencional de San Vito de Cotobrus. La elaboración de los materiales estuvo a cargo del personal de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia durante el año 2021. Mediante una consultoría que conllevó intermediación cultural, traducción y diseño gráfico con la finalidad de elaborar productos tales como desplegables informativos, afiches, videos y archivos de audio. Los materiales explican el rol de las personas facilitadoras en sus localidades, sus competencias, trabajo voluntario y limitaciones en su función y fueron hechos en idiomas novicabecar. Durante el presente año, la CONMAHAP estará trabajando en la elaboración de estos mismos materiales en otros idiomas. Durante una visita que se hizo a la PITE en la Casona, en Cotobrus, se tuvo la presencia de personal del Juzgado Contravencional, Defensa Pública, Viceministerio de Paz, IMAS, INA, Caja Costalicense, Seguro Social, Fuerza Pública, Red contra la Violencia Local, así como autoridades tradicionales como el cacique Pedro Palacios, representantes de las Asociaciones de Desarrollo de Caño Bravo, La Pita y Copey. Además, se contó con la participación de cinco personas facilitadoras judiciales, nueve como fueron Jaime Atencio, Edilza Atencio, Ania María González, Irena Montezuma y Catalino Sánchez. Como líder tradicional del territorio, el cacique Pedro Palacios destacó que tener un enlace con el Poder Judicial mediante la figura de una persona facilitadora es una gran oportunidad, así como los acercamientos con otras instituciones públicas, resaltando la importancia de contar con material escrito y audiovisual en idioma nobe para los de mayor comprensión en esta información y derechos que tienen los habitantes indígenas. Para la jueza contravencional de San Vito de Cotobrus, Joana Quesada, contar con material informativo en el idioma de esta población acerca al Poder Judicial a estas comunidades. Comahab distribuirá paulatinamente a las personas facilitadoras judiciales en otros territorios indígenas, así como los juzgados contravencionales a cargo del Servicio Nacional, según las existencias del material traducido durante lo que resta de este año 2022. Comahab distribuirá paulatinamente a los dos de 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 los dos de